¡Uno Calle Ciudadano! Y última competencia Lograron superar ese choque de potencias de manera efectiva Ninguna quedó trabada mucho tiempo en el medio Y ellas lograron tomar la pañoleta Vuelve Marina con más ventaja Ahí está Liz también por la furia Aferrándose a esa red Y esto acaba de arrancar Te recordamos por si te perdiste Cómo andan los puntos en esta jornada El equipo rojo tiene acumulado 200 puntos Mientras que el equipo amarillo tiene 100 puntos a su favor Así que hoy no hay posibilidad de empate 100 puntos tiene el equipo amarillo 200 puntos el equipo rojo El que gane los 300 puntos de esta última competencia Ya va a estar llevándose la victoria del llano Hay posibilidad de puntaje Perfecto Adrián El capitán es el que está avanzando Para tomar esa pañoleta Y Atos el capitán de la furia roja Nominado está tratando de tomar ventaja Vamos a ver quién será el tercer nominado El día de hoy Ya están dos integrantes de la furia roja El capitán Atos También Oscar que fue nominado El día de hoy Lo que había quedado pendiente el viernes Y vamos a conocer al tercero ¿Será alguien de la furia roja? ¿Será alguien de la marea amarilla? Dejanos tu comentario A través de Arroba Callecito y PY Y aprovechando que estamos conectándonos Con las redes sociales Cuéntanos cómo está la fanaticada por ahí Y está llegando el apoyo para ambos equipos Magui Ferreira dice Marina la mejor May Barrios dice Hola furia roja Mucha fuerza desde Carapéhuá Fuerza Marina Es lo que va diciendo también en este caso El apoyo para ambos Los mejores compitiendo en el rojo Hoy ganamos Pregunta a otro seguidor ¿Qué es lo que grita Alan? Dice Alan ¿Qué es lo que le estaba gritando hace rato el capitán? ¿Qué le decían? ¿Quién? El capitán del amarillo ¿Qué le decían? Para que daba más rápido Ah, para que daba más rápido Claro, porque aquí escuchan todo Por supuesto en el live Detrás del búnker amarillo Me encuentro Conectate al vivo Más visto del país Chicos, algo que les queremos recordar Es que las campanadas tienen que sonar Hagan sonar esas campanadas Y es justamente al parecer Una queja Que ya llegó hasta los señores jueces Y una vez más les decimos Las campanadas tienen que sonar Y tienen que sonar bien fuerte Para que sean tomadas en cuenta Atención a esa aclaración también O mejor dicho Recomendación para ambos equipos Tanto para la Furia Roja Como para la María Amarilla Atención Cuatro minutos Quince segundos Y ahora Es Marcos Que está en la red Tratando de sacar ventaja Para la Furia Roja Y ojo, eh La que perdió la ventaja Es Pati Por el equipo amarillo Un gran descuido de Pati Que le permitió a la Furia Roja Tomar ventaja Y ahora es Ariel El Meji Del equipo amarillo Que está tratando de recuperar Ese tiempo perdido Y alcanzar Al trayecto Que ya ha logrado El equipo rojo Y justamente Es ahora Ariel Que está tratando De volver Lo más rápido posible Porque ya Marcos Está a punto De ceder la aposta A Ailene Ailene es la que se va a adelantar Pero por todo lo que pueda Para poder seguir manteniendo Esa ventaja Siete minutos de competencia Teníamos Y en esos siete minutos Van subidas y bajadas Ventajas y desventajas Que va repicando Entre un equipo Y otro Las caras de los chicos Del equipo amarillo Cambiaron completamente Recién Marina Estaba diciendo Como no Con la cara Con el rostro Indignada también Por lo que pasaba Con Pati Porque ellos venían muy bien La marea amarilla Sacaba ventaja Y por un descuido En este caso Fue de Pati Lula La furia Tomó nuevamente la aposta En esta tercera Y última competencia De la tarde La furia roja Tiene 200 acumulados La marea amarilla Tiene 100 puntos Y vamos a ver Que equipo Se queda con la tercera Y última competencia De la tarde Es impresionante La ventaja Que le terminó Por dar Pati A la furia roja A Ailene También está recibiendo Todos los dichos de Ara Las recomendaciones De que se apure Y que le meta velocidad A sus pasadas Lo mismo Le está diciendo Ahora a Liz Quien ahora Va a tratar De sobrepasar A Joe Quien está teniendo Una pasada Demasiado lenta Bueno Ahí está Liz También Con ese choque De potencia Se encontró Con Joe En la red Estuvieron complicadas Tratando De pasarse por encima Y finalmente Liz Nuevamente Toma la ventaja Dos minutos 17 segundos Y ahí está El marcador Que nos indica Que el equipo amarillo Tiene 4 puntos acumulados Mientras que La furia roja Saca la ventaja Por una campanada Con 5 A su favor Si hacemos memoria En esta competencia Yo a una vez Cayó también Y se ahogó En la pileta Si se recordará Tuvo ya dificultades En la red No es la primera vez Pero ahora mismo Se está desempeñando Súper bien Así que si había algún miedo Algún pánico A esta competencia Lo superó Lo superó demasiado Bien Ahora le está dando La aposta A Marina Y Marina Que es la chica De recuperar ventajas Vamos a ver Si es que lo logra Y trata De conseguir Esa ventaja Que hace un ratito Perdieron en manos De Pati Se va acercando Liza a esa campanada Y sale Se de la posta El capitán De la furia roja A Atos Bueno Marina Era una de las más Enojadas del equipo amarillo Por lo que pasó Con Pati Lu Y realmente Cuando salió ahora Se llevó prácticamente Todos los caballetes Por encima Ella está muy nerviosa Está muy ansiosa También Y obviamente Quiere recuperar Ese tiempo perdido Ahí está Marina En la red Ya con la pañoleta En la boca Buscando una campanada Más para su equipo Mientras que por el otro lado Con la remera Denominado Atos El capi de la furia roja Regresa también Con la pañoleta De su color Para lograr Una campanada más Ojo eh Hasta el momento La furia roja Saca ventaja Con seis campanadas Nada más le queda Un minuto A esta competencia Se va a terminar De definir En menos de un minuto Quien se lleva A los 300 puntos Y en breve Ya vamos a estar Conociendo Al siguiente Gladiador nominado Y prácticamente Ya nos queda Nada más que mañana Martes Para conocer A todos los integrantes Del bote negro Y luego ya vamos a empezar Con el ciclo de salvación Y de banco 40 segundos El tiempo Solo sigue Un ciclo De nominaciones Muy fuerte Recordemos que Hay gladiadores Ya dos de la furia roja Y vamos a ver Quien se suma El día de hoy Como el tercero Que sube Al bote negro 27 segundos Y se van acabando Las posibilidades Para ambos equipos Nuevamente Está ahí el capitán Del equipo amarillo También está ara Por la furia Atención gladiadores Atención equipos Porque esto termina Cuando decimos Diez Nueve Ocho Siete Son los de la furia roja Esta tercera y última competencia De